Bonguero de mi esperanza, correo de mis sentimientos Apura más tu palanca para ver si llego a tiempo Bonguero de mi esperanza, correo de mis sentimientos Apura más tu palanca para ver si llego a tiempo Alza tu vela en el río para que la sople el viento Que una tormenta de amores aniega mis pensamientos Y se me ahoga en el agua la figura de tu cuerpo Y naufraga la piragua que la busco y no la encuentro Música Alza tu vela en el río para que la sople el viento Que al paso de mis ensueños lleva pesares por dentro Alza tu vela en el río para que la sople el viento Que al paso de mis ensueños lleva pesares por dentro Y si esta una garza blanca en la playa de mi verso Me la entregas esta carta para que la lleve al puerto Que a la luz de las estrellas que alumbran el firmamento La encontraré en la barranca esperando mi regreso Música 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 Música